Conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya estoy buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta persona